Para apoyar a emprendedores oaxaqueños a proyectar nacional e internacionalmente sus productos y para crear nuevas ideas, el Consejo Emprendedor Oaxaqueño y la Asociación Civil Pasión por Oaxaca realizaron el primer foro Yo Emprendo 2016. Durante su participación, el precandidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia de Oaxaca de Juárez, Lenín López Nelio, resaltó que como resultado de su gestión ante Fondo Oaxaca, se logró una primera aportación de 10 millones de pesos para financiar los proyectos de los integrantes del Consejo Emprendedor Oaxaqueño. Jóvenes interesados en este tema, que es relativamente nuevo para Oaxaca, el tema de los emprendedores es un tema que debe generar no solo expectativas, sino debe generar todo un movimiento de jóvenes. Estoy convencido de que los jóvenes deben ser el factor de cambio para que pueda mejorar el estado de Oaxaca. Como ya lo habían planteado Edgar, Daniel, Anaí, Pablo, el día de hoy, ellos son cinco, han logrado construir este sueño y los están compartiendo con ustedes. Las y los presentes escucharon cuatro interesantes historias de emprendedores que con sus iniciativas también contribuyen a la transformación de México. Este espacio de participación con jóvenes emprendedores de México se realizó con el objetivo de consolidar un verdadero ambiente emprendedor en Oaxaca. Participaron conferencistas de talla nacional e internacional como Estela Villarreal, Saida Batwaban y Mónica Muñoz. Mientras que el panel Emprendedores de Valor fue desarrollado por los fundadores del Consejo Emprendedor Oaxaqueño, Anaís Ruiz, Angélica Villafañe, Daniel Barranco, Pablo Bautista y Edgar Martínez. De ahí, pues bueno, tengo un emprendimiento ahí comercial, se llama Winbox, bueno, por ahí ya lo han visto. Afortunadamente, después de tres años en el mercado aquí en Oaxaca, pudimos abrir una segunda sucursal en el puerto de Salina Cruz y pues bueno, la empresa va caminando y se va encaminando también a ser como la primera franquicia de este giro en Oaxaca. Siempre buscamos, no en el hecho de enriquecerte teniendo una empresa, sino que hacer algo que impacte tu sociedad, que cambie tu sociedad. En el caso de Bioder, es una iniciativa en la cual nosotros tenemos la parte de dos clínicas dentales en la cual brindamos atención con alta tecnología, con ese láser dental a un bajo costo, pero también hicimos un modelo híbrido en el cual llevamos educación para la salud a la base de la pirámide. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, Liliana Velasco.